Teo, lo que pasa es que no le gusta aceptar los errores. ¿Qué errores cometido por bajarle a ti? Ya se lo dije, Darwin, ya se lo dije, no quiero repetírtelo más. Si por algo, algo yo no entiendo acá que vos, supuestamente, ella está diciendo que vos hiciste eso con ella, ¿por qué lo está diciendo? ¿Vos crees que después de un dúo con mi mami ahora está diciéndome cosas a mí? No, Darwin. Imagínate. ¿Cómo es eso? O sea, da una explicación, por favor. ¿A qué momento te he dicho que quiero andar contigo? Es que no te he dicho de que quieres andar conmigo, simplemente que me... Besaste y todo. Te he besado. ¿A qué momento te he besado? Decime. ¿Querés que te diga el lugar, fecha y hora? Olga, mire, por favor, si esto lo estás haciendo, porque usted tiene celos, por favor, no lo hagas. No, Jenny, yo no tengo celos. ¿Entonces? ¿Y entonces para qué lo haces, pues, entonces? ¿Para qué no engañes a la Jenny? Tú lo haces con todo. ¿Me entiendes? Así que, ¿qué más? ¿Por qué decís engañar que han dado contigo para que te haya engañado? Que te gusta andar contiéndote a una y a otra. ¿Por qué decís eso? Eso es verdad. ¿Y ni te acordás a las demás que andabas ahí? Pero es que yo no entiendo por qué Olga está diciendo eso con tanta seguridad. Yo quiero una explicación, por favor. Sí, dártela. Dártela. ¿Qué pasa? Que ella es celosa de venir. Celosa, yo no tengo celos por vos, hijito. Disculpame, iba mal. ¿Segura? ¿Segura? ¿Y entonces para qué venís a discutir, pues? Por lo mismo que te dije. No quiero que ella salga igual que todas nosotras. Que les andas diciendo cosas que después... Hasta después vas a ir a decir en frente a otra persona que no les ha hecho nada a ella. ¿Por qué decís eso? Ay, dale, por favor. ¿Y ni te acordás cuando venías a decir tantas cosas de la Jenny? ¿Qué es otra cosa que te raro? Imagínate. ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Cosas de qué? ¿Cosas de qué estás hablando, Olga? ¿Hablando cosas de usted? La verdad, Jennifer, dame que te pide que la verdad... Sí, la besé. ¿Y por qué estabas diciendo que no desde un principio? ¿Qué te costaba decir sí, sí, pero fallé en ese momento? No tiene el valor, Jenny. No tiene el valor. El valor lo tenía, pero lo que sí fue porque vieron. Fíjate que... No, yo no sentía nada por ella. ¿Por qué estás diciendo desde un principio que no fue así? Ah, esa, güey. Ya veo que vamos a ver qué me dicen para que se te borre la memoria del alma. Pero esto que has venido a decir que yo he venido a hablar de Jennifer, ¿estás mintiendo? ¿Seguro? Mira, ¿sabes? Si ella lo está diciendo, de un principio estabas diciendo que no lo habías besado. ¿Cómo hoy no le voy a creer a Olga que has venido a hablar de mí cuando te estabas negando de un principio y yo ya aceptas las cosas? ¿Cómo crees que me ponga? Y yo te comprendo. Yo te comprendo. Fíjate que no me comprendes como eso entiende el hombre. Y sabes, eso no te va a estar hablando de una mujer. Fíjate. ¿En qué cabeza te cabe? Olga, ¿qué te pasa? Venir a hablar cosas. Ay, claro. Si fuera mujer, entendía. Pero como no lo sos, como sos un hombre y hasta fíjate y sabes, puro Carmelo te estás comportando bien. Así te lo voy a decir, Clay. ¿Carmelo? Sí, puro Carmelo. Es el maestro que a mí me cae mal, por cierto. ¿Cómo estás hablando de mi tío? Mi tío no tiene nada que ver acá. Es lo que usted dice, Jennifer. ¿Sabes qué? No tienes por qué estarlo sacando. Porque estamos peleando y estamos hablando nosotros. Carmelito, ¿ah? Ay, Carmelito. ¿Desde cuándo, Carmelito? Para usted, si usted lo detesta, ese maestro. Y eso que no le he dicho nada a la Jenny. ¿De qué? Ay, por favor. No, si por eso tuvimos una decisión también. Con eso discutimos y quedamos claros ya. Pero no le contaste todo lo que le he matado a hacer. ¿De qué está hablando, Darwin? Darwin es una persona que me anosa. Yo te expliqué que lo que había pasado le dijo con uno de mí, que no vamos a pagar. ¿Y sólo eso? ¿Y sólo eso? Ay, Charlo, usted parece una. ¿El qué? Cajita de sorpresa. Pero, ¿sabes qué? Si estamos discutiendo acá, no tenemos que sacar ni a Naemi, ni a mi tío. Por favor, estamos peleando nosotros. Ellos no tienen nada que ver ahorita en este momento. Y qué raro va a quedar largo y se pone al lado del tío. Porque quedamos las cosas claras con Jenny, porque ya se juntan a ver mi mamá. Y si, y ya no quiere y todavía celando. ¿Por qué anda con Carmen? ¿Celando? ¿En qué momento anduve celando yo a tu mami? Por favor, Darwin. Yo, la verdad, no sé ni a quién creerle de ustedes dos. Son mentirosos ambos. Ah, bueno, si usted esto piensa, pues ahí creerle a Darwin. Imagínate, primero estabas negando las cosas. O sea, estabas negando rotundamente. Decías que no. Y ahora, sí, sí lo hice. ¿Por qué no fuiste tan hombrecito de decirlo primero? ¿Qué te costaba? Yo pienso que no te costaba nada. Ay, ay, ay. Mejor decir la verdad, fíjense, Darwin. Yo sé que cometí ese grave error ahí, de moverte bichos, todo eso. Pero, es que es por llegar aquí. ¿Y yo qué vine a hacer, Darwin? Solo a aclararle bien las cosas a la Jenny. Pero... ¿Qué, pues? ¿Qué? ¿Y ahora qué vas a decir? Es que ya no hayas ni qué mentira decir. No, lo que pasa es que sí, cometí ese error con la Olga. Sí, la besé y todo. Y lo vi lo que la quería y todo. Pero mi pregunta es que ¿por qué no lo dijiste tan antes? ¿Qué te costaba? Te iba a explicar parte por parte, pero a la aflicción llegó onda. ¿Y sabes qué, Darwin? Si te gusta de las niñas, viene, vámonos. Vámonos. Ahí déjala a Jenny. Que aquí la Jenny sale sobrando, fíjense. Así como ahí usted es. ¿Sabes? Él no tiene tampoco nada que ver con esos niños. Porque no soy ni de él tampoco. No, pero él se hizo cargo y él lo quiere supuestamente como sus hijos. Así como ahí usted. Así como ahí usted. Esta mujer quizás no le da la pena. Qué desgraciado sinvergüenza eres. ¿Sabes qué? Vos sos el que no vale la pena por estar peleando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Pueden dejarlo para otro día o para otro momento? Para todo hay tiempo Gracias por ver el video 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 Las tareas que va a chapear Voy a chapear también Y es un trabajo honrado De ir a hacer una tarea en el campo Le hablo del otro De al que más nos hemos dedicado Del certificado Dice usted que tenemos ya No, no es certificado Si andamos pateando La raga en el plato No le podemos ir a parar No, no es certificado No es certificado Con ese trabajo Andamos pateando La puerta de la cárcel Espérame un momentito Por favor Nosotros así Voy a decirle unas cositas Con el trabajo Andamos pateando Pateando la puerta de la cárcel